hola familia les traigo noticias sobre un evento que nos traen los de upland un evento en vivo y a todo color en la ciudad de las vegas van a celebrar lo que le llaman el genesis week la semana de genesis es la semana cuando empezó el juego en el 2019 este año van a tener eventos en vivo donde están invitando a la comunidad a los jugadores para que participen serán dos o tres días de eventos así es que vamos al documento que voy a subir al barrio a la sala de eventos de upland para que lo lean con más calma aquí tienen el documento familiar aquí tenemos al miles sentadito en el auto del meta motors miren como ya lo están destapando vamos a hablar sobre la semana de génesis 2022 lo que llaman el genesis week cuando empezó upland en el 2019 acerca la semana génesis 2022 y estás invitado a celebrar con nosotros en las vegas a partir del 6 de junio del 2022 iniciaremos una semana completa de eventos que no sólo incluye una lista de desafíos recorridos cacerías transmisiones en vivo obsequios y más sino también una variedad de eventos en vivo y en persona en las vegas así es familia este evento será en las vegas en eeuu habrá muchas oportunidades para ganar premios como upex sparks y nfts exclusivos de genesis week 2022 participe en actividades a lo largo de la semana de génesis para aumentar sus posibilidades de ganar el gran premio el primer meta auto del amor serie 1 el primer hito único en su clase entonces prepárate para unirte a nosotros y light it upland o como iluminar a habla el 6 de junio es que un lunes empezarán el lunes con esta semana en atentos familia que van a venir muchas cosas buenas el próximo mes en la semana de génesis el 6 de junio del 2019 se acuñó la primera propiedad en abland en la calle del 1829 jefferson así nació el metaverso de abland y la visión del equipo se hizo realidad desde entonces el metaverso se ha expandido rápidamente y cada año reflexionaremos sobre este momento para celebrar el crecimiento y el progreso de abland genesis week es la celebración del cumpleaños de abland y queremos compartir las festividades con nuestra increíble comunidad únase a nosotros en vivo y en persona en vivo y a todo color por primera vez abland está organizando eventos en vivo y en persona para la semana de génesis aquellos que puedan atender al evento tendrán la oportunidad no sólo de festejar con otros habitantes de abland y el equipo de abland sino que también recibirán nfts exclusivos los eventos en persona comenzarán la noche del jueves 9 de junio del 2022 que es un jueves y ahí dice jueves tontos hoy y continuarán durante todo el día del viernes 10 de junio del 2022 los horarios específicos se anunciarán en una fecha posterior una sea nosotros para una variedad de experiencias en persona con la comunidad incluyen con atención happy hour con el equipo de abland el happy hour en eeuu es le llaman la hora feliz es cuando la gente se va a un bar a un antro y donde hay especiales en los precios de las bebidas alcohólicas ahora dudo que ellos paguen por lo que los jugadores van a consumir pero estaría bonito estar ahí presente y hablar con los creadores de abland con los trabajadores de abland con los miembros de abland y platicar sobre el juego hacerles preguntas sobre dudas que tengamos tal vez con unas bebidas ya dentro del cuerpo empiecen a soltar la sopa como decir la apertura de una nueva ciudad en directo con el equipo de abland van a hacer la apertura de una nueva ciudad el viernes 10 de junio era la mañana como siempre pero lo anunciaron en el canal te aptan el disco el viernes 10 de junio vamos a tener una apertura en vivo va a estar interesante poder estar ahí y ver cómo es que los de abland reaccionan durante la apertura de una ciudad especialmente cuando hay problemas vamos a poder estar presente y verlos como reaccionan ellos una actualización de la trayectoria y un ama cada tres meses sacan una actualización de la trayectoria del juego y mano recuerdo el mes pasado creo que subió un documento con la trayectoria del primer trimestre de este año leanlas y no lo han hecho importante leer estas trayectorias porque lo necesitan para poder tener una buena estrategia y para saber si la tienen que cambiar que van a tener un ama es donde se le puede preguntar lo lo que sea a los panelistas en ese momento los panelistas serán los miembros de la fiesta de premios light a plan en el iluminarium recién inaugurado en un momento les comento cuáles son los premios y después el evento especial exclusivo para jefes ejecutivos chief executives si tienen un valor neto de más de 100 millones de upex 100 mil dólares van a invitarlos a este evento que será el sábado en la mañana pero también lo mencionaron en un vídeo estuvieron los de aquí está este iluminarium este lugar apenas lo abrieron ponen vídeos aquí miren y creo que se siente como si estuviéramos presente en ese en ese ambiente no me sorprendería familia los de aplan rentan una sección de este lugar y tienen el metaverso como está el juego con los edificios que tenemos construidos en el momento estaría bonito miren como están los autos pasando estaría bonito si hacen eso tal vez ver las construcciones que tenemos ahí en el en el nodo de winner acá creo que a muchos jugadores que estarían ahí presente se quedarían muy sorprendidos de ver cómo se vería el metaverso una vez en tercera dimensión aquí el viernes en la noche es donde van a tener este evento también es cuando mencionamos que van a tener los premios van a tener un premio lo que llaman al embasador del juego de aplan los jugadores van a poder llenar este formulario para nominar al jugador del año para un jugador que tiene una buena actitud siempre está ayudando a los nuevos jugadores oa los veteranos del juego van a escoger a los primeros tres jugadores que estén nominados para este evento este premio y a los primeros tres jugadores los van a invitar y les van a pagar el hotel solamente el hotel el vuelo el pasaje la gasolina no solamente el hotel para poder participar en el evento donde van a tener el evento que por cierto es un casino que se llama el casino del sahara ahí es donde van a tener todos estos eventos y aquí dice que el ganador será anunciado en vivo durante la semana de génesis durante el viernes en la noche en el lugar ese del luminarium el ganador de esos tres y para un trofeo 250 milupe un batch en el juego una un icono en el perfil de nuestro explorador desde antier ya se pueden ya se puede llenar estos formularios y se cerrará el martes 10 de mayo a las 11 59 de la noche aquí en los anuncios del barrio está el link hubiese estado bien que le pagarán el pasaje de avión a los tres jugadores pero por lo menos van a dar 250 milupe entonces de eso habla el documento los eventos que van a pasar durante la semana aquí está el link para que se registren para asegurar su entrada a todos los eventos que incluyen recompensas y obsequios exclusivos los primeros 50 jugadores en comprar un boleto early bird obtendrán un nfc único adicional sólo se mintiarán 50 de estos nfc debe asistir en persona y estar presente para reclamar los premios tienen que estar presente en todos los eventos todos los boletos comprados les le garantizan múltiples oportunidades de ganar nfc únicos por asistir a la semana de génesis en persona nos regresamos y donde estaba le dan en el link ahí así los llevan aquí para que se registren ya no quedan los boletos de early birds de 35 dólares ya se vendieron los 50 tienen pensado ir van a tener que pagar 50 dólares una vez más hablan de lo que harán durante esa semana pero también hablan de los de acceso a nfts exclusivos solamente a personas que estén presentes en el evento van a tener mercancía de aplán lo que llaman el swag gorras camisetas cadenas playeras yo quiero una gorra para tener premios para las personas que estén presentes y mucho más tienen pensado ir una vez más recuerden tienen que pagar 50 dólares y dice la fecha empieza el jueves a las 7 de la noche a miren esto no lo había visto entonces podría yo llegar si voy tengo pensado ir familia ya me registré pero como les dije en el barrio ahí en la sala principal aún no sé si voy a poder ir dos semanas sabré si voy a poder estar en el evento todo depende del trabajo en ello que hacer que proyectos tenga yo lo podría yo llegar el jueves en la mañanita pero recuerden que todo se acaba el viernes en la noche porque el sábado van a tener eventos para los chief executives los jefes ejecutivos como les dije quiero ir porque realmente quiero hacer enlaces en vivo para ustedes para que sientan que están participando para que vean de qué están hablando más que nada porque no en ningún evento en español y espero poder hacer eso para ustedes platicarles a ustedes a la comunidad de habla hispana lo que están haciendo lo que están regalando y que dicen sobre la trayectoria en el ama no todo eso quiero compartir con ustedes subir capturas ahí en el en el barrio para que se sientan parte de este evento porque en el futuro si tienen un evento de estos en europa cuando abran una ciudad internacional o en sudamérica y algunos de ustedes puedan ir van a tener una idea de cómo serán los eventos y así van a saber si vale la pena gastar todo este dinero para poder asistir a estos eventos en persona con los de habla regresemos al documento a seguir leyendo la fiesta de los premios lighted upland tu registro de la semana de génesis incluye una invitación a la fiesta de premios lighted upland el viernes 10 de junio el 2022 una sea nosotros mientras recapitulamos el increíble año y celebramos el futuro de upland junto con los maravillosos miembros de nuestra comunidad no querrás perder esto hablamos eso ya enseñe la página del iluminarium y el tipo de premios que van a tener para esos tres jugadores sorteo del gran premio pongan atención a esto familia pongan pongan atención a esto que aunque no puedan ir van a tener oportunidad de ganarse este gran premio ya sea que pueda unirse a nosotros en persona o no aún puede ganar el gran premio un en motors el primer auto serie 1 único en su tipo los jugadores que participen en nuestros eventos diarios en el juego no sólo tendrán entradas para sorteos diarios sino también entradas para nuestro gran premio que es el auto todo mundo está esperando un aplander afortunado que ganará el primer auto unido de aplan esta es tu oportunidad de llevarte un pedazo de la historia de aplan cuanto más juegues más oportunidades tendrás de ganar publicaremos más información sobre cómo ganar entradas en las próximas semanas y que estén atentos no es necesario que vayan a las vegas para poder ganarse este premio estaría bonito un miembro de la comunidad se gana este primer auto este auto familia muchos jugadores con muchos recursos mucho dinero van a querer tenerlo y van a pagar una buena cantidad por comprárselo al ganador claro que los que vayan al evento en vivo van a tener más boletos pero solamente necesitan uno familia rezar mucho mucha suerte y buenas vibras de la comunidad para que uno de ustedes ganen este auto imagínense que lo puedan vender por mil dos mil dólares eso nos ayudaría muchísimo en la vida real verdad lo único que tienen que hacer familia es participar en estos eventos que van a anunciar y me imagino que muchos de estos eventos serán gratis estén atentos a los anuncios del barrio de hablan para que puedan participar si no pueden participar por cualquier razón familia porque están muy ocupados en su vida personal entren al barrio de vez en cuando cada dos tres ya se pregunten y anunciaron algo de cómo participar en la semana de génesis para que alguien les conteste tal vez no anuncien hasta finales de mayo es que todavía tienen tiempo para relajarse pero estén atentos y alguien en el barrio se gane este auto estaría bonito sorteo de bonificación del inicio de sesión de spark semanal esto no lo había yo leído bien no le entendí bien por eso me gusta hacer los vídeos porque me hace leer bien los documentos los anuncios regístrese con el bono inicio de sesión de spark semanal para ganar entradas en un sorteo para ganar un premio especial ya un premio especial los jugadores que obtengan el bono de spark semanal al menos cuatro veces en las semanas previas a la semana de génesis 2002 obtendrán una entrada para el sorteo sólo son elegibles los bonos de spark semanales reclamados entre el miércoles 4 de mayo del 2022 las 12 1 am tiempo del pacífico el domingo 5 de junio del 2022 a las 11 59 pm tiempo del pacífico antes de que empiece la semana de sparks el 6 de junio esto significa que incluso si comenzó su racha de 7 días antes del miércoles 4 de mayo su reclamo seguirá contando sólo puede registrarse una vez al día así que asegúrese de mantener su racha que será este premio no sé familia pero yo quiero participar yo quiero ganar ese premio especial y lo único que tenemos que hacer invertir nuestro tiempo dando al juego cada día hacer el check-in el inicio de sesión de sparks cada día es lo único que tienen que hacer hasta el 5 de junio espero que aprovechen de esto no podemos esperar a que te unas a nosotros o en la semana de génesis 2002 este es sólo un fragmento de los eventos que hemos programado así que asegúrese de estar atento para obtener más detalles en el genesis week hub no sé si les enseñe el hub pero este es el conteo ahorita en el momento aún no ponen más noticias pero aquí está el conteo de cuántos días faltan para que empiece la semana de génesis la semana de génesis estas en este año seguramente será la mejor hasta ahora y estamos ansiosos por celebrar contigo emocionante con los fondos de pantalla de lighted upland y esto es le apretan ese link los lleva a esta página aquí pueden bajar estas imágenes para ponerlas en el celular no sé lo que voy a usar está para el cambio del vídeo aún no sé cuesta para eso es el link una vez más voy a subir este documento en el barrio en la sala de eventos de a planta milia espero que puedan participar estén atentos en el barrio de todo el mundo va a estar alocado cuando anuncien un evento único que tienen que hacer es invertir su tiempo familia pero que este vídeo les ayude un poquito a entenderles sobre el evento de génesis de la semana de génesis más que nada aprovechen para poder ganarse upex exploradores n es no sé qué más van a regalar o el auto el amor ese auto va a valer muchísimo familia y alguien en el barrio se lo gane eso sería muy bonito porque todo el mundo estaría feliz por ese mismo bueno familia los dejo les dejaré saber que voy a poder ir al evento en las vegas para que pueda hacer enlaces en vivo y tenerlos atentos de lo que hablan durante esos dos días les gustó el vídeo familia como siempre dejen un like ya llegamos a los 500 miembros familia ya subí el vídeo de cómo participar en el sorteo espero que participen lean bien las reglas porque si no las leen bien y hacen algo mal no van a poder entrar al sorteo muchas gracias por el vídeo familia cualquier pregunta háganla ahí en los comentarios del vídeo o estamos ahí en el barrio para ayudarle que tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso